En este lado se encuentra mi compañero Ricardo Pelárez. ¿Cómo estás Enrique? Un placer saludarte y esperando que tengamos un partido cargado de emociones. Y ahí hay gente en la tribuna para ese partido amistoso. Increíble, pero hay bastante gente y es que el público de casa espera que aunque sea en este juego amistoso, el equipo local pueda ganarle al visitante, que hasta ahora ha sido su copo. Ha sido más equilibrado sin duda Enrique, el equipo visitante en esta campaña. Y lógicamente, pues el rival tiene una dura prueba y tratará de salir avante. Ahí ya están pasando bien por toda la cancha. Buen pasecito para meterse. Una tajada que hace. ¡Ah! Esa no fue una buena entrada y podría recibir una tarjeta. El silmante opina que no es una entrada limpia, sale el cartón preventivo. Corrió con suerte que no lo lastimaran Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Eso parecía muy peligroso, pero el portero la retuvo muy bien Enrique. Barrera. Borrego torrado. Solo tuvo ojos para el balón en esa jugada. Ese es un pase bonito, pase de la pelota. ¡Hermosa asistencia! ¡Tira! Esa la retuvo muy bien Enrique. Despeje del arquero. Ramírez. Dani Alves. Giovanni Dos Santos. Zorro plateado. Chicharito Hernández. Cruzada con perspectiva. Kaká recibe. Ramírez. Pato. ¡Excelente taponazo! ¡Enorme oportunidad! ¿Qué piensan ustedes que puedo hacer ahora? Esto es simplemente mala defensiva. Tan simple como eso. Robinho le pegó bien. Solo que le faltó puntería. Normalmente Robinho es un jugador que elige bien. Siento que en esta ocasión se equivocó. No le pueden quitar la pelota y lo quieren castigar por eso. Viene el tiro de esquina. Vamos a ver si lo aprovechan. Kaká. Se desprende bien del balón. Los primeros 45 minutos acaban en ceros. La primera mitad ya está en los libros de récord. Y yo pienso que todos los que estamos en el estadio nos preguntamos qué sucederá en la segunda mitad. Lucas. Y está en medio de la acción. Tiro muy largo. Le pegó con potencia. Pero a penitas desviado. Chicharito Hernández. Alcanza a tocar el poste y sale. Pues estaba rodeado de muchos jugadores. Lo cual hacía imposible que pudiera notar Enrique. Tiago Silva. Ramírez. Kaká. Ramírez. ¡Ah, qué bien la defensa! Hace prendidito y excelente. Tuya, mía, tenla, te la presto. ¡Acaríciala! No se marcó la falta. No está nada mal esta serie de movimientos. Hermosa expresión del fútbol de conjunto. Este remate lleva a TNT. Ah, le puso mucha crema a su taco. Se pasó de crema. Muy bien el árbitro. Permite que la jugada corra. Otorga la ley de la ventaja. Pero el disparo sale desviado. ¡Y ahí va eso! Borrego torrado. Barrera. Pase lleno de veneno. Ramírez. ¡Qué buen anticipo! Barrera. Y se le va a agregar solo un minuto. Hasta el momento se está comportando muy mal la defensiva. Ahora, ahí viene el tiro de esquina. ¡Barrera! Disparo a gran distancia. Sabía bien lo que venía. Desde lejos tira y regala la pelota. ¡Qué bonita forma de hacer uso del pie! Ramírez. Lucas. Ese es el final de los 90 minutos. Concluye el partido. El árbitro hace sonar a su silbato. Y la afición se revuelve en la tribuna. Esta es la emoción de los tiempos extra. Así se ejecuta la jugada con el pie. Y va de nuevo. Los defensivos necesitan hacer presencia. Zorro plateado. ¡Posibilidades! La pelota va al palo. Todavía no se presenta un gol decisivo cuando estamos llegando al final del primer tiempo extra. Un balón que puede ser aprovechable. Zorro plateado. Buscará meterla desde ahí. Al portero le han de gustar fáciles como esa. Viene el silbatazo. El árbitro indica con su ocarina el final del primer tiempo extra. Excelente control. Barrera. Chicharito Hernández. Hay que destacar la gran labor defensiva el día de hoy. Están extraordinarios. Salesido. Buena pared. Ramírez. Kaká recibe. Robiño. La defensa impone condiciones. El portero solo sale y dice muchas gracias. El portero la vuelve a dar. Parece que nadie se impondrá en el tiempo. Y nos iremos a la definición de péril. El estadio estreos en vivo con este gol. Que anda Nava que corre a las tribunas. Qué coraje debe estar pasando el arquero. Había mantenido hasta el momento su portería embatida. Y ese gol viene a destrozar su buena racha. Tiempo fue crucial en esa jugada de un lado al otro. Ramírez. Chicharito Hernández. Zorro plateado. Es una escapada por la banda. Tiene una oportunidad de mandar la cruzada. Qué partido tan apretado acabamos de vivir. Sin embargo me parece que el ganador lo hace.